¡Ya salió muchachos! ¡Ya salió! ¡Ahora te jala! ¡Ahora! 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 ¡Nuestro filario dentro de la posición! ¡En nuestros corpos de la rocante! ¡Cómo se hace! ¡Cómo se cabecea! ¡Ay! 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 ¡Ha reconoctado! ¡A los botas de alta! ¡Hinalio va bien! ¡Hinalio confiando en su trabajo! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡Hinalio festeja! ¡Ahora será! ¡Hinalriquero alrededor de Tablado! ¡Hinalio Colasas festeja con una sonrisa! ¡Hinalriquero! 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 ¡Hinalriquero hectáreas! ¡Hinalriquero Hijo de la Baja Mora! Y alazo, novembro que se está hoy. ¡Ezo es! ¡A los cuatro! ¡Suscríbete al canal!